... Está la décima libre, está el pie forzado, el pie forzado que consiste en un verso, dosílabo, que pone el oyente que está escuchando para que termine la décima, el diez renglones en el pie que él puso. Y el repentista debe tratar de hacer ocho, nueve versos, dos sílabos y terminar en el diez con una lógica acorde a lo que pide el oyente. ¡Pregúntale a las arañas cómo se teja un pañal! ¡Pregúntale a las arañas cómo se teja un pañal! Y que el agua de cristal me baje de tus montañas. a la costura extraña y sáfame diez madejas y si vienes con abeja al jardín de covadonga de panales una conga llenándome las bandejas yo puedo llenarte diez bandejas si aquí es preciso yo puedo llenarte diez bandejas si aquí es preciso dentro de un panal macizo que se llama sencillez puedo sin mover los pies entrar hasta tu aposento camino un rato concentro sin preocupación ni quejas para que en vano nos deje la araña del pensamiento la araña del pensamiento el repentismo imagina pero hay un hilo de china que tiene el oro en el viento por eso estoy contento con mis pérdidas que era lo sastre y grande que era para tener el color y el perfume de una flor tejiendo la primavera y dicen que la lejanía no libró sus embelesos y en los momentos esos para seguir siendo el mismo la araña del repentismo sigue bordando sus huesos o confiante los en Hecha de Cuba y de España, ahora el Cuyahua teje. Que si la araña no teje y muere la poesía, esa tela no está mía. Y el efecto sigue libre y que Naborí me vive y anda vivo todavía. Yo pienso que Naborí sigue vivo todavía. Yo pienso que Naborí sigue vivo todavía. Haciendo una poesía a la orilla de Martín. Todos sus pasos seguí y no me quedé detrás. Porque en un mismo compás pienso que en el mismo monte pase un trino de sinsorte volando por nueva paz. Música Porque en metáforas teje igual que un chino con sedar. El año ese me queda olvidado todavía. Nació frente a la bahía para que el arado surque. Y tengo un grande deduque que ese es el araña. Música 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 Música